Como aquellos amores que se van bajando del tren de mi vida. Como aquellas noches que nunca son infinitas. Como mi pena que llora porque estás lejos. Como te quise un instante, como ahora muere la risa. Como te alejas despacio. Como quizás te he dicho todo o quizás no dije nada. Hoy me queda tanto por hacer.